No quiere nada que todo tiene, a veces va y a otras se viene Le doy la llave del Ferrari, no quiere nada que todo lo tiene Por eso estoy aquí sentado, leyendo un rato Por eso estoy aquí sentado, estoy aquí sentado Le doy la llave del Ferrari, leyendo un rato A mi me flipa el estudio, no estoy en el concierto Por eso estoy aquí sentado, leyendo un rato Que bonicos, me invitan a salir del cuarto Se autoproclama mi group y yo no lo entiendo, papu A mi me flipa el estudio, no estoy en el concierto Una foto de quien, hermano, estás enfermo No ves que estoy con mi mamá comprando Dime hace falta que montes el cuadro Que si, que si, muy bien y yo me alegro Que si me alegro Sabemos que te palo tu clock, chupalo un tafok No hay tema que me cure del shock Me cago en tu dios, gritando hasta que pierdo la voz Bañándome en rión, vinimos pa' alegrar la fiesta No quería joder o lao, sabemos que este palo tu clock No hay tema que me cure del shock Me cago en tu dios, gritando hasta que pierdo la voz Bañándome en rión, vinimos pa' alegrar la fiesta No quería joder o lao, va por la piba que me quita el sueño Por las noches de hospital en las que comes techo Porque entre amar y morir yo no encuentro el descanso Me dice yo no voy a dormir pero apenas despierto